Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este video. Vamos a ver a continuación como el alumno puede ingresar a su examen que está configurado para trabajar con SayExamBrowser. La primera vez que el alumno vaya a trabajar con esta herramienta, entonces busca el examen en este caso o la prueba o el cuestionario para poder tomar. Va a tener la posibilidad de, como siempre, de visualizar las condiciones en las cuales se va a desarrollar el cuestionario. Y fíjense que acá aparece cuantos intentos, pero esta parte va a ser nueva para el alumno. Entonces, la primera vez que ingresa el alumno, lo primero que tiene que hacer es, antes de iniciar SayExamBrowser, va a ser primero descargar el SayExamBrowser. Entonces, por eso que yo les estaba comentando en el video anterior, que es muy importante que el alumno, en este caso, haya hecho esta descarga y esta instalación antes de poder comenzar con este navegador. Es muy importante eso, lo otro que les estuve comentando es que existe para iOS, existen versiones para Mac OS, existen para Windows, pero no hay una versión en este caso para lo que sería el Android. Entonces, es por eso que el alumno tiene que descargar el SayExamBrowser para Windows, instalar el SayExamBrowser para poder continuar con su prueba. Entonces, si uno define, por ejemplo, que va a empezar, así como hice en el video anterior, que va a empezar a las 16.10, que va a cerrar a las 17.10, y si uno no prevé esto, por ejemplo, Entonces, es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, que el alumno tiene que instalar primero el SayExamBrowser y dependiendo siempre de la velocidad del navegador y dependiendo siempre de la velocidad de la máquina y dependiendo siempre de la velocidad del internet. Fíjense que acá me queda un minuto más o menos todavía para la descarga, porque tengo un internet medianamente rápido, entonces está haciendo con esa tasa de velocidad, Pero tenemos que tener en cuenta que con otra descarga que hice, por ejemplo, ayer en otra computadora, con otra conexión a internet, este proceso de que el alumno ingresa, de que el alumno descarga, de que el alumno instala, en este caso, el navegador, me llevó más o menos unos 15 minutos. Entonces, hay que tener en cuenta eso, y como les estaba comentando en el video anterior, lo ideal siempre va a ser que el alumno haya tenido una experiencia previa antes de entrar a trabajar directamente con el SayExamBrowser. Eso nosotros lo podemos, en este caso, lo podemos ver con una prueba formativa, por ejemplo, antes de tomar un parcial o un final. Entonces, vamos a instalar a continuación el SayExamBrowser, y posteriormente aceptamos las opciones predeterminadas acá, le damos en instalar, y bueno, este proceso suele tardar también algunos minutos. Una vez que esto esté instalado, ahí recién el alumno va a poder ingresar a tomar su examen. Entonces, esto va a tardar unos segundos, y vamos a esperar hasta continuar. Entonces, en este momento está terminando la instalación. Eso es lo que estamos teniendo ahora, y simplemente le damos en close, y terminamos, en este caso, la instalación. Fíjense que si nos vamos acá, en esta parte, esto ya nos aparece que el SayExamBrowser ya está instalado. Bien, entonces, voy a irme otra vez hacia atrás acá, a ver si vuelvo a mi curso. Voy a intentar volver a mi curso en este caso, y ahora ya tengo instalado el SayExamBrowser, entonces simplemente le doy acá para ingresar dentro del examen, dentro del cuestionario. Y fíjense que ahora ya tengo descargado, esto se hace solamente la primera vez, y ahora simplemente le doy en iniciar en SayExamBrowser. Fíjense que ahora me está indicando de que estoy a punto de enviar algo no seguro, ¿por qué? Porque le va a enviar el cuestionario, y ahora le voy a indicar de que abra el SayExamBrowser, eso que acabamos de instalar nosotros, que abra eso, para que el alumno, en este caso, pueda tomar su prueba. Fíjense que lo que está haciendo ahora, realmente, él está pasando el control a este navegador, para que el alumno pueda tomar el examen. Y una cosa muy importante es que, como es otro navegador, le va a pedir otra vez al alumno, en este caso, que vuelva a ingresar su nombre de usuario, y su contraseña. Entonces, el alumno tiene que ingresar nuevamente estos datos, le da en acceder, porque está accediendo a través de este navegador, de este navegador seguro, en este caso. Entonces, en este momento, el navegador se está abriendo, y a continuación, el alumno va a poder ingresar dentro de la misma. Y una vez que se abra este navegador, el alumno lo único que va a poder hacer es, o salir del navegador, o, en este caso, continuar su examen hasta terminar, pero no va a poder, por ejemplo, abrir otra pestaña, no va a poder minimizar e ingresar a abrir, por ejemplo, otros navegadores u otra información. Fíjense que estoy ya dentro del Sales & Browser, y lo único que puedo hacer acá es intentar resolver el cuestionario y comenzar la prueba, ¿sí? Acá, fíjense que en todo momento el alumno puede salir, pero si hace eso, cierra su examen. Entonces, empieza el examen acá. Ahora, este, voy a completar esto de acá, y este, voy a tomar el, este examen rápido para mostrar. Paso en la pasignada siguiente, solamente quiero mostrar la funcionalidad de acá, y este, eh... Fíjense que el tiempo está corriendo también, es igualito como los otros. Voy a ponerlo acá. Voy a completar esto de las opciones predeterminadas. Y simplemente termino el intento, ¿sí? Fíjense que el alumno no puede hacer otra cosa acá, este, no, no, no puede, este, salir del, del, del Sales & Browser. Fíjense que cómo queda la, cómo queda la, la ventana, por ejemplo, ¿sí? Este, no, no, no puede, no funcionan las opciones de copiar y pegar acá, y lo único que puede hacer es, o volver al intento para revisar o enviar todo y terminar. Y una vez que termine el alumno de rendir, si el profesor le habilita para poder hacer la revisión, entonces, eh, puede, en este caso, eh, hacer esa revisión, o en todo caso, hace la revisión después de, 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 de la hora de cierre. Y lo único que el alumno tiene que hacer acá es terminar la sesión. Le dice que quiere salir del Sales & Browser, y bueno, es así como el alumno ya entregó, eh, su examen utilizando esta herramienta. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para poder visualizar cómo nuestros alumnos pueden utilizar el Sales & Browser para tomar una prueba en nuestro Educa. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.